¿Qué pasó? ¿Qué salieron? Básicas, pero en el sentido general, pues, lo que llegábamos era que la primera es o no es tautología. La primera es una tautología y era supremamente importante porque con esta se hacía el segundo punto, ¿cierto? Porque es la negación de una condicional. Pero bueno, ya miramos. Y la segunda, ¿es una tautología o no? No, porque hay un caso en el que ese resultado es falso y esto se llama la falacia del consecuente, ¿sí? Esto es, si yo tengo una condicional que implica Q y digo que tengo a Q, no necesariamente voy a tener a P. Hay casos donde eso es falso, eso es una falacia, eso es un error. Entonces, esta no era tautología, la primera sí era tautología. ¿Cuántos puntos le diría a la cauna? Cuatro. Cuatro. Entonces, cuatro a esta y cuatro a esta de acá. ¿Listos? En el segundo decía, escriba las negaciones de las siguientes proposiciones condicionales. Uno esperaría que lo primero que hicieran es reescribir esto como una condicional o por lo menos detectar quién es P y quién es Q. ¿Cómo queda esto como condicional? B, entonces Q. Si alguien madruga, ¿entonces qué? Entonces, si alguien le ayuda, ¿si alguien madruga? Si alguien le ayuda. Entonces, ¿qué es lo que hiciera? Entonces, ¿qué es lo que hiciera? Esto no se les pedía que lo hicieran, pero es bueno detectar cuál es la proposición condicional para saber a quién tengo que negar. Entonces, antecedente y consecuente, por si acaso. Ahora, ¿cuál es la negación de una condicional? La negación la demostraron en el punto A del primer ejercicio. La negación la negación de una indicación es P y no Q. ¿Cierto? Lo demostraron en el primer punto, la parte A. La negación la negación de una negación de una condicional es P y no Q. ¿Quiere decir que cómo queda la negación de esta condicional? ¿Alguien madruga? ¿Alguien madruga? Y Dios no lo ayudó. Estas cosas, algunos asumieron que la negación de una proposición condicional era lo mismo que tener fe implica no cu. Entonces lo que hicieron fue, si alguien madruga, coma, Dios no le ayuda. Y esa coma en lógica representa un entonces, ¿cierto? O sea que no estaba el conector correcto, por eso no está de todo bien. Y además con el entonces, esto no es una tautología. O sea, eso no es verdad para todos los casos. Quiere decir que esta no es la negación de una proposición condicional. No lo es. Así no se niega una condicional. La idea era que se dieran cuenta que ya habían probado que la negación de una condicional es fe y no cu. ¿Listos? El B que decía, mugre que no mata engorda. ¿Cómo sería la proposición condicional ahí? ¿Cómo sería el formato si entonces? Si el mugre no mata Entonces Lo engorda, ¿cierto? No el mugre se engorda, sino engorda a la persona Que estamos diciendo ¿Cómo sería la negación? ¿Mugre que mata a los gordos? Si el mugre No mata ¿Es que el mugre que no mata? Ahí parece que El P está negado Pero esa es la proposición La proposición es ya negada Si el mugre no mata Y el mugre No lo engorda Es la negación de esa proposición ¿Cierto? La tercera La tercera Y me causa curiosidad porque Se puso intencionalmente Al revés, primero el consecuente Y después el antecedente ¿Cierto? De hecho ahí está el sí Después de la forma ¿Cuál es la proposición condicional De esa proposición? Si M es una recta Entonces existe por lo menos un punto en M Que es el teorema punto recta, ¿no? Ese es el teorema punto recta ¿Cuál sería la negación de esa proposición? Si M es una recta M es una recta Y no existe por lo menos un punto en M Ah, o sea, se podía cambiar No es que se pueda No Es que se pueda Ah Es que se pueda Quién es el dato y quién es el consecuente ¿Cierto? Y la última ¿Cuál sería la negación? Esa ya estaba en el formato Sí, entonces ¿Cuál es la última? Si el triángulo a veces Sí, no Porque la negación es P y no No es P y no El rectángulo a veces El triángulo a veces es rectángulo Y ese triángulo no tiene un ángulo recto Claro, o sea, es la negación, ¿cierto? Sí, entonces no ¿Señora? Porque uno no usa así, entonces Sí, entonces, ¿cómo así? Como lo dijo Lady primero Si alguien me adoró, entonces dio la ayuda Pero no es así Es... ¿Eso es? Si hay una adoró Esa es la condicional Sí Pero la negación de una condicional es Paige No ¿Alguien va al lugar? Sí ¿Qué fue lo que probaron como tausología en el 1A? ¿Tienen preguntas de eso? Listo Tercero Y el tercero medio lo charme la vez pasada Pero quiero hacer hincapié En los argumentos que dan Porque Ahí está la definición De puntos colineales Dice Tres o más puntos son colineales Pero la pregunta era ¿Por qué los puntos O dos puntos son colineales? Muchos grupos dirían No son colineales Porque la definición dice Tres o más Pero faltó ir un poquitico Más para allá Y caer en cuenta En el postulado Dos puntos rectas Dicen que dos puntos Pertenecen a una única red ¿Cierto Paula? Gracias Por ende Siempre dos puntos Van a estar en una recta Y eso es en el fondo La definición de ser colineales Estar en la misma recta Dos puntos restar Lo hablábamos la vez pasada Eso implica Que La definición Debe ir de tres para arriba Aunque si no Estaríamos repitiendo El mismo postulado ¿Cierto? Eso implica Que falta un poquitico Más de análisis De ser críticos En relación A usar el sistema teórico Para responder Esas preguntas ¿No? ¿No se les hace raro Algunos grupos Que la respuesta Que ustedes dan Sea ¿Ah, esa es la respuesta? ¿O no? No, que la definición Dice que tres más O sea ¿Cuál es el sentido De poner entonces Esa pregunta? ¿Cierto? Hay que ir Un poquitico Más para allá Y para segmentos Y la locura Tremenda En la mayoría De grupos Creo que Solo un grupo Respondió Chévere Lo que se estaba Pretendiendo Con ello Y es Algunos dicen Está la definición De segmento A partir De la definición Anterior No dice A partir del sistema Teórico De elementos De geometría No dice A partir De lo que vamos A estudiar En la siguiente clase A partir De esa definición Se puede afirmar Que el segmento Tiene infinitos puntos No Entonces lo primero Que vas a responder No No se puede Y a esto Si no sé ¿Por qué? Es que algunos Dicen No responden Otros No se sabe Pero la respuesta Es ¿Se puede o no se puede? No hay más opciones ¿Tiene o no Tiene infinitos puntos? Entonces uno dice No No tiene infinitos puntos ¿Por qué? ¿Cuál es la razón De por qué Uno puede estar seguro Que el segmento Así con su definición No tiene infinitos puntos? Porque estoy seguro Que hay dos puntos Que es el punto A y B Porque están escritos Por extensión Y hay por lo menos Y no tengo idea Si hay un punto Entre A y B Bueno En este momento No tenemos ni idea Si entre A y B Hay un punto al menos Si hubiera uno Pues ya uno dice Bueno Entonces hay dos Y ahí uno empieza a demostrar Que hay infinitos puntos Pero en ese momento Solo con la definición Yo digo por extensión El punto de extensión Está al B Tengo dos puntos Pero el otro conjunto Puede ser incluso así Y como eso es una O Tengo los puntos A B O todos los puntos Entre A y B Como una O Si alguna de las dos Es falsa Igual sigue siendo Verdaderos Y la otra otra De la O Yo ya sé que hay dos puntos Y la otra Podría ser falsa Perfectamente Y no me va a decir Que hay infinitos puntos Algunos hicieron argumentos Interesantes Pero rarísimos Porque yo decía Ahí sí Mucha imaginación Que decían Como la recta Tiene infinitos puntos Lo demostramos Estamos de acuerdo Los teoremas De infinitos puntos Y El segmento Es subconjunto De la recta Que eso no lo hemos probado Vamos a suponerlo Por un segundito Que sí Entonces Todos los infinitos puntos De la recta También se los va a quedar Al segmento Por ende Por ende El segmento Tiene infinitos puntos Suponiendo Que el segmento Es subconjunto De la recta Incluso Esa afirmación Sigue siendo errónea Exacto ¿Por qué puntos Que van a estar En la recta Porque en este momento No hay nada Que nos diga Si yo tengo una recta Por ejemplo La recta AB Nosotros ya demostramos Que la recta Tiene infinitos puntos ¿Sí o no? Pero pueden estar Los infinitos puntos De aquí para allá Y aquí no va a haber nada Como en la recta Numérica Si yo pongo En la recta Numérica De 0 a 1 Hay infinitos Numerosos Pero vamos Que le garantiza Que toda la recta De manera uniforme Está llena de puntos Puede que el segmento No tenga absolutamente Nada por dentro El segmento Es un conjunto De la recta La recta Tiene infinitos puntos Pero eso no me garantiza Que en el segmento Hayan más puntos Tenemos que probar Que el segmento Tiene más puntos Eso implica Que ese argumento Abobaniendo De que el segmento Es un conjunto De la recta Sigue siendo Verificable Por ahora No tenemos como Garantizar Que la recta Le deberá Los puntos Al segmento Listo Miremos Como califique Para que por favor Tengan claridades Entonces El primer punto Fueron cuatro Y la pregunta Entonces dos puntos Son colineales Pues nosotros Concluimos Que a partir De esa definición No podemos decir Que dos puntos Son colineales Porque la definición Nos vota A partir de tres puntos Pero mira que Uno Si, solo si Me genera Dos lados De la definición O sea que Puntos son colineales Si, solo si Están en la misma recta O sea que Todo lo que esté En la misma recta Va a ser colineal Y dos puntos Siempre van a estar En la misma recta Pero si Eso no es Una condicional O sea Básicamente Lo que está No Mi condicional Acuérdate que Las definiciones Son Mi condicional Entonces Todo lo que esté En la misma recta Los puntos Están en la misma recta Más preguntas Ayer no hubo Pero les invito A la posibilidad De los martes Por si alguien Quiere avanzar Tiene preguntas ¿A qué hora es? Yo les había dicho Que era de Tres a Cuatro Ocho a Cuatro a cinco Cuatro a cinco Bien Listos Entonces Esa fue Nuestra En la oficina Bien Arrancamos Todo el asunto De la relación De interstancia Por este problema De que no estábamos De acuerdo Que se cumpliera Esa desigualdad Y eso nos llevó A la definición De interstancia Esa definición De interstancia Yo les proponía Ayer Que nos pensáramos En la negación De la definición A ver Si yo quiero escribir Esa definición De interstancia Como Una proposición En términos De la lógica ¿Cómo queda? ¿Quién sería P? ¿Quién sería Q? Y en este caso Aparece R ¿Quién es P? El punto B Está D D Está Entre A y C ¿Quién sería Q? A B C Son prolineales ¿Listos? A B C ¿Cuántos de Ares? ¿Quién es C? C? A B ¿Quién es C? A C La distancia Escrito Como Una proposición Compuesta ¿Cómo queda? Una proposición Compuesta ¿Sí? A P Sí Sí Depende Entonces Sí Solo Sí Eso es Epa Y Q Y Sí Y R ¿Están de acuerdo? Sí B Está entre A C Sí Solo Sí A veces Son colineales Y A B Más B C Es igual A Distancias Si yo niego a P ¿Qué pasa? Niego a este ¿Cierto? Porque es una igualdad No ¿Y esta negación Ante equivale? ¿A qué? A negar Q O O O O Leyes De Morgan ¿Listos? La ley De Morgan Una de ellas Dice que la negación De una I De dos proposiciones Levanta una I Es La negación De cada una de ellas Pero cambia El Conector Lógico Que en este caso Cambia una O Eso implica Que si yo tengo Negada Alguna de las dos Porque eso no Ya No voy a tener Que sean Interestantes Los tres puntos ¿De acuerdo? Y esa era la pregunta Que yo les hacía Ayer Puedo encontrar Un caso Es decir Voy a negar Que los puntos Sean colineales Voy a tomar Esta por un segundo Puedo encontrar Un caso Donde abre Más veces Se hace Teniendo en cuenta Que no son Colineales Y de ahí Surgía el ejemplo Del triángulo Que hacían ayer Y el triángulo Isósceles A, B, C Dos Dos Y cuatro No tengo A cubo No son colineales Pero Necesariamente Voy a tener Que se cumple La otra Y La discusión La teníamos ahí Algunos decían Que este caso Es posible Y otros dicen Que no lo es Y Quiero que Encuentren Contraejemplos O el ejemplo De que es posible O no es posible Y para eso Traje los computadores ¿Listo? Si tienen 15 minutos Para trabajar Con el triángulo ¿Los gustan? Ejemplo En donde los puntos No cumplan La primera condición Es decir No sean colineales Pero cumplan Las puntas Ok Que cumplan eso ¿Cierto? Que cumplan La ecuación Que A B más B C Es igual a C Que no P No cumple Y cumpla R